el nudo el nudo ahhh 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 cortale la pinta cortale la pinta ahhh tiro a guampeta que que? Vamos, salió el 3 El 2 La primera pita, papayo Ojo con cortados pistas Vamos a ver, vamos a ver Guapeta va ganando 5 5 Ya 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 1, 3, 1, 2, 1 Dale, guapeta, dale, guapeta Vamos 2 Sublay 5 5 5 Ay guapa Ay guapa Oh guapa Llevalo guapa Guapa Ey, no te muevas, no te muevas, echa para adelante Echa para adelante Veja, uno solo pita Ay 3, 2 Juega 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 Ayo Ayo 我也 ¿Qué te ríes? ¡Juega, juega, juega! ¡Ay, qué! Oye... 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 Si contó una... Levanta el billet Oye... Si contó una, te quedó una... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va, no juegas, Matilde! ¡Va, no juegas, Matilde! ¡Va, Matilde! ¡Va, Matilde! ¡Una! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Juanpeta, tiene! ¡Ajá! 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 ¡Tengo hambre de victoria! ¡Ajá! 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 ¡Vamos, Peyo! ¡No jodas! Te quedó una... El tramasacazo va a ser grande, pero... ¡El tramasacazo va a ser grande! ¡Dale! ¡Ay, Peyo! ¡Sei! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Sei! ¡Ay! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Sei! ¡6, de verdad! ¡6, de verdad! ¡Ajá! ¡4, 5, Peyo! ¡Ay, Peyo! ¡Ay, Peyo! ¡Ay, Peyo! ¡Ay, Peyo! ¡6! ¡el macho! ¡6! ¡6, 6! ¡Ay! ¡sus! ¡Dale! ¡Crótale la pita! corta la pita corta la pita Beto rápido echa para adelante entre más más para atrás recueste la verija echamos más para adelante recueste la verija dale dale si ganaste tu dale dale el lul el de atrás el lul el lul aaaah 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 yo te voy a llevar aaaah 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 si yo haré como me va a apuntar eso a mi si yo voy a que gare para sentir este hamacazo a todos vos no jodas si yo voy a que gare como me va a hacer esa vaina a mi y te voy a apuntar así ay Beto tu eres malo no jodas para que no se vuelvan de pelea porque si quieren este hamacazo a todos todo duro no jodas no jodas no jodas no jodas